¿Qué es la historia de la República? ¿Qué es la historia de la República? Cualquier negociación tiene que ser llevada con el gobierno del presidente Juan Guaidó. Lamentablemente ninguna de esas comunicaciones fue respondida. Hasta fecha muy reciente, como tú lo dices, ahora algunos días, el gobierno de Jamaica reconoció que ya esa expropiación se hizo efectiva y que lo único que van a discutir es la compensación. ¿Qué procede ahora, José Ignacio? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en mi condición de procurador y junto con el presidente de la Junta 2 de PDVSA, Luis Pacheco, remití una comunicación formal al gobierno de Jamaica, exigiéndole, primero, iniciar una negociación con el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó, negando cualquier validez de negociación con el régimen de Nicolás Maduro y, segundo, insistiendo que el Estado venezolano ejercerá todos los medios de defensa para garantizar la propiedad sobre esas acciones. Porque, en definitiva, César, lo que pasó es que han expropiado sin previo procedimiento. Nunca le permitieron a PDVSA alegar sus derechos frente a la expropiación. Te digo, dictaron la ley, tomaron control de las acciones y ahora dicen que lo único que van a discutir es la compensación. Entonces, ¿cómo se podría resolver el asunto? ¿A dónde habría que acudir para recuperar...? Bueno, por los momentos estamos discutiendo con el gobierno de Jamaica. Eventualmente tendremos que ir a los tribunales de ese país si no hay una respuesta efectiva del gobierno de Jamaica. Porque, de nuevo, los intereses son proteger el patrimonio de Venezuela y, a todo evento, asegurar que cualquier negociación sea con el legítimo gobierno del presidente Juan Guaidó. No podemos permitir que el gobierno de Jamaica, quizás aprovechándose de estas circunstancias, negocie con el régimen de Maduro un precio irrisorio por esa participación nacional. ¿Sospechas? ¿Se podría sospechar que haya alguna componenda entre el gobierno de Jamaica y el régimen usurpador? Bueno, Ernesto Sábato, en el Tudel, dice que no hay casualidades, ¿no? Y el hecho de que esta ley de expropiación haya sido dictada pocos días después de la crisis política en Venezuela hace generar sospechas de que quizás lo que se estaba tratando era de aprovechar un momento turbulento en Venezuela para avanzar en la toma de control del 49% de estas acciones. Pero es parte de lo que queremos conversar con el gobierno de Jamaica.